Navegando por la internet, me encontré un término que ahora traen mucho, que se llama orbiting, orbiting o no sé cómo madre le están llamando, te voy a explicar básicamente qué es, antes de que decir yo soy psicólogo, este término de no sé dónde carajos se lo sacaron, pero te lo voy a explicar a grandes rasgos, orbiting, resuelta que es, tú estás aquí y como la misma palabra lo dice, te están orbitando, o sea, hay personas que te están dando like, que están viendo tus historias, que te están viendo, pero no se acercan, no te hablan, eso es lo que le llaman orbiting, también eso no es lo más preocupante, hasta ahí está X, a continuación te voy a decir lo que sí está preocupante, dentro de la información que vi en internet, decía no, porque entonces debes de cuidarte del orbiting, de las personas que te están haciendo eso, nadie te está haciendo nada, nadie, eso siempre ha existido, siempre se le ha llamado pretendientes, el ser pretendiente, el ser pretendiente, el tener varios pretendientes, eso no quiere decir que las personas te están haciendo daño, eso no quiere decir que las personas están haciendo una conspiración para hacerte a ti sentir cosas psicológicamente, no, déjense de estupideces, por favor, o sea, igual veía un video de una muchacha, decía, si alguien te está haciendo orbiting, sal corriendo, porque seguramente es un narcisista, y así se iba, literalmente se iba así como hilo de media, así, ya, ya narcisista, ya dando diagnósticos, así, o sea, es por eso que hoy en día no tenemos relaciones bonitas, estamos tan a la defensiva, tan paranoicos, ya voy a terminar con esto, ¿qué tal si esa persona que está viendo tus historias, le da pena hablarte, le da vergüenza hablarte, como a ti, y entonces tienen a dos personas que no están haciendo nada malo, simplemente que tienen vergüenza de acercarse el uno con el otro, porque no sabes si te van a hacer caso, porque no sabes si va a pensar como estas personas, va a estar paranoica, o a la defensiva, no sabes cómo te van a recibir, entonces, bájenle dos rayitas, en serio, o sea, el amor, las relaciones humanas, es mucho, son mucho más fácil de lo que parece, nosotros hoy en día, nosotros mismos estamos haciendo que nos duele un montón por estas estupideces, yo digo, sé que aquí me van a llover y me van a tundir a comentarles, no, porque entonces estoy como psicólogo, puedes decir esa mierda, no sé qué, pero es la verdad, o sea, nadie te está, nadie las está lastimando, nadie los está lastimando, dejen estas sensibilidades o hiper sensibilidades que todo el mundo está conspirando en contra de ustedes, por eso es que no tienen pareja, por eso es que no, o sea, no las pelan y no las pelan, sé que suena feo, horrible, pero es la verdad, yo una vez me anticipo, a la gente que me escriba cosas feas, les mando un besito.